No, las hago que aún me botáis como imposto y me voy a dar mierda Vale, subo mal ¿Qué hacéis a puta? Ayuda al botón, Miguel, dale al botón ¿Qué le da al botón? No me jodáis Suis una mierda Es verdad, pues yo estaba dando... hostia Joder Perdona Camarada en lo de abajo de la cafetería Cuando hay que pasar la tarjeta Pues llamadme puto loco, llamadme farangista Pero yo he visto a bici cruzar por ahí Mientras yo estaba Por ahí lo he pesado en mi puta Es el puto pao que lo he visto abajo Es el puto pao que lo he visto abajo Por ahí, te lo he dicho No, yo he ido por la puta derecha Por abajo no me he ido La cuestión es que no se puede saber si es Putman o es pao De imposto No lo he dicho, pero me hizo un 13 y soy 3% Homosexual, eh, cuidado, eh Matad a mar, matad a mar Es que David vi un meme de electricidad David, luego te pasa un meme Vale ¿Sabes qué es lo peor? Que te han hecho puto caso A ver, espera, callaos en la puta Escuchad, escuchad El panadero y Pahuet Estabais conmigo en la sala del... Ríete, ríete La sala de la tarjeta, ¿no? Panadero y Pahuet Pero perfectamente puedes haber bajado Sí, 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 sí No digo que no No lo he hecho, pero Vosotros dos ya no sois Con lo cual quedamos tres Yo os aseguro que no sois Pero claro, entiendo que no os lo creáis Pero había... Las cámaras estaban encendidas O sea, que había... Yo estaba en cámaras ¿Quién era? David Yo Vale Pues es Alex Vale Por voto Alex Por absoluto descanso No Vale Vale Queda un asesino Algo me dice que solo quedamos tres vivos ¿Tú crees? Está claro Toma ¿Ves cómo era Alex? Es que tengo un poder deductivo Increíble Vale, ya puedes entrar Nadie ha sospechado de mí en toda la partida Vale A ver, ya es tú, Alex Pero después de que fuese Alex ya no sospechaba a ti Primera vez que me toco contigo, David Yo sabía Pero hemos ganado, ¿qué? No, hemos perdido Ha ganado a David Bueno, yo lo he hecho muy mal Pero lo he hecho bien Ahí está Bueno, pero Con los hackeos que has hecho Me han venido bastante bien, la verdad Porque ahí cuando me he ido Cuando me ha tapado Pau Nos hemos ido todos allí Y ya me he quitado culpables Podría haber sido cualquiera ¿Cómo? Ya ves, porque cuando las ha apagado No estaban estos Claro A Juana le ha gustado un mensaje Que les he enviado Vale La puta, míralo Vale Estaba uno de ahí En la mesa donde se bota Justo al lado de la mesa Ah, no, que no es Guzmán Que es Pau Ah, como Guzmán siempre era el blanco No me he reído Hostia, claro El Pau me ha robado el color El desgraciado Ah, coño ¿Tú no estás muerto? Bueno, y a mí también Y no estoy llorando Es mar, es mar 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 Bueno, no sé Bueno, no sé Me he encontrado el cadáver ahí Tampoco he visto nada más Yo creo que es David Pau, tú estás muerto Pues yo creo que es A mí me vais diciendo Alguien voto y voto Es que no, que no sé Yo solo he reportado Uy Es David No me ha gustado eso, eh ¿Lo qué? Ah, pues sí No, el comento La forma de ver el de Miguel ¿A quién habéis votado? Ah, te he convencido Mar Si Mar siente eso La voz de Miguel Es que Ha puesto el pecho Seguro Quería decir papá Giorgio Pero ha engañado Ya ¿Qué? ¿Cómo? Ha desaparecido Chavales Cuando sales de electricidad Y te vas hacia la izquierda Pues he hecho justamente eso Y me he encontrado el cadáver En el pobre David, muerto Y estaba Jordi conmigo No sé por dónde ha venido Vale, ¿quiénes habían votado David antes? Eh, ¿Avitsi? No, yo no Yo había votado Es como el Mar Es que yo había votado Mar es seguro Yo había votado Que no sé yo Es que no sé yo Yo he votado Mar Antes hice el único que votaba Escucha Ya os acordaréis Cuando yo No, no sé yo No sé yo Vale, por favor Eh, Jordi ¿Eres el asesino? A mí me trajo Vale, yo no sé Que estaba viniendo La batería De intentar atraer a unas personas Para que me siguieran En el escáner Para que me siguieran Jordi no en el Pues yo voto a Mar Yo también Que no Tío, es que no Pero ¿Cómo no va a mentir en eso? ¿Cómo le vas a preguntar? Entonces le preguntas ¿Qué vez que empezamos a Jordi? A la mierda Está clarísimo No voy a acabar Ni una tarea Es que no las voy a acabar Tampoco tienes tareas A sabotear No, no Pero no los voy a hacer De una la tarjeta De una Es que no te tienes que salir De la máquina No, no te tienes que salir Oh, papá volvió a hacerlo Es que No tienes que hablar huyendo Dame el paradero Mira, mira, mira Eres un dios, bro Eres un dios Que no te diga La locura Es que La próxima vez Yo te creía Es que nos merecemos el coronavirus Os merecéis Os merecéis el coronavirus, tío Ahora lo que nos ha dicho Bueno, 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 bueno ¿Vos estabas acojonado de mí, cabrón? Pauta, mola esa que... ¿Ha visto a Alex haciendo un escáner? Sí, ha sido muy la parada Como te he visto huyendo del paradero Diego, espérate que va a reportar Y te he cortado el cuello Tengo meado Hola, Miquel Hola Me perdonamos por matarte Bro, vaya videitos me están saliendo aquí, eh Increíble Bro, hazme caso Si botas a Guzmán te salgas Bueno, que no hay cinco segundos ¿Ves? Te lo he dicho ¿Qué es el único que he portado a Skip? El panadero es algo que al mismo Es mi forma de votar Que hace 20 o 30 segundos, no sé cuánto He estado... Yo, Cristian Estaba haciendo los cables Y Mar estaba moviéndose muy sospechoso Lo iba a decir, lo iba a decir No, no, no Mar está callada ¿Por qué es? ¿Por qué es el impostor? Porque ha entrado... Antes me ha muteado Que ha entrado mi madre Me ha pegado una bronca por chillar Cuando he celebrado Que había acertado de Miguel Que era el impostor Por eso estoy callada Porque no puedo chillar Pues mira ¿Para que no chillas más? Estaba el cuerpo de Guzmán En electricidad En electricidad Vale Para que... Espera, he visto salir a Jordi Bueno, es que me he cruzado un montón de gente No puedo decir Pero para que Mar no vuelva a chillar Y no le vuelva a reír Le votamos Y ya está Me sirve Me sirve Miguel, hijo de... Me sirve Y me vota bien Por cierto, tengo una para pelear Tengo la basura Que alguien baje, por favor Venga, voy Pero no lo voy a ir 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 No, eh... ¿Qué cabrón es? Justo el Davis Probablemente Hemos acertado con Bar, ¿no? Miguel, ¿dónde estabas, bebé? En reactor, haciéndola de pulsas uno, luego pulsas uno y otro luego pulsas uno y otro Es que arnawufa Es que... Ya, ya, a mi me lo he jugado Vamos He captado Ah, buenísima partida, gente Buenísima partida Eso es cierto, a Mar la habéis echado completamente Por los... No, porque teníamos que echar a alguien Y Pau había dicho que era Hacia Amor Había que echar a alguien ¿Quién era el otro, Jordi, tu cómplice? ¿Se habéis echado a Mar antes? ¿Ah? ¿Eso es sí? ¿Eso es sí? Estaba haciendo... Jordi, era yo Íbamos súper bien, tío Jordi, cuando me has matado, me he dado cuenta de que... No te has quejado de que echáramos a Mar porque sí Pero es cuando me has matado, tío Entonces eso era porque te rentaba que era No conmisión a tu compañera Y no has dicho nada Claro, pero igual cantaba En plan, si se queja... Claro, si me hubiera quejado hubiera sido un dos noches a mi compañera Claro, exacto Bien Pero yo me hubiera... Hubiera sido normal Aunque no fuera tu compañera Que no lo hubieras En plan, botarla por la cara Mar... Súper rencorosa, eh Yo a Mar no le he votado Tío, de Pauet, en plan... No se le entiende mal Yo a Mar no le he votado en ningún momento Ver allá No se le entiende mal En la parte de la a la... A ver, donde esta la basura Pues la habitación de la derecha Y no he sido porque ha visto Jordi arriba Bueno, podría haber matado y reportado Sí, estábamos Jordi y yo Donde Lodos, he bajado Y me he muerto O sea, estábamos a los en la puerta Administración, está nadie haciendo la tarjeta y no he visto a nadie Uff Administración Pero yo no he dicho administración La basura La basura que se ve a la derecha ¿Sabéis lo que digo? Cristian, ¿y de momento estabas en administración? La que se interrumpe, la de las cámaras Sí, esa Pero esa no es administración Pues no estabas, porque estábamos Pau y yo solos Ojo Hostia, tu mar no sobrevive ni una ronda, tío Vale, yo voy a votar a Cristian porque ha dicho algo, sospechos Es Cristian, es... Es Miguel, es Miguel, eh Uff, sospechos Vamos Epico Es que brotaron a todos, tío ¿Cómo habéis matado a todo el mundo sin que nadie recorre? De oxígena No sé No, no sé de oxígena O sea, de oxígena No, no, se le mataba a Alex y yo Puta, Pau, estabas en una puta alcantarilla, que sí, hijo de puta Yo tengo una pregunta, Cristian Cuando estás en cámaras, ¿qué te das tareas? ¿O simplemente dejas que...? Me cago en su madre Sí, me cago en su puta madre Yo creo que sabéis por qué soy David y lo que se caga No, no, eso no tiene nada que ver No puedo cagar en la madre de cualquiera de vosotros Está aceptado, David No es Alex, sino David no sabe a vosotros Pero bueno, ¿qué es? Como mola la democracia Pero lo que digo, a lo mejor David no lo sabe porque le ha matado a vosotros Muy buena Buenísimo, Pau, buenísimo Duro Me quemas, te quemo Tú te vas, yo muero Tú estás, yo vuelvo De nuevo, por favor Vámonos No, abuelo No, por mi corazón No, tú y yo Te ponte en acción No, abuelo No, en la seducción